Esto no es radio por 99.3 Pero esto no es radito Señores, aquí estamos compartiendo con tres bellezas De verdad, bienvenidos todos Aquí está Eva Ese producto es de Ariel Santana Aquí está Pedro Manuel Ese producto es de Casals Y aquí está la hermosísima Sammy También bienvenida Ese es de Lisbeth Santos Ay, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Dios mío, ¿tienen frío? Sí Mira, ¿tú sabes quién es el sol de México? Tiene frío El sol de México, Luis Miguel ¿Tú te pareces a Luis Miguel? Sí ¿Cómo se sienten ustedes tan temprano? Aquí en esta emisora Eva, ¿qué hora te levantaron? ¿Cómo puede despertarse tan temprano en Semana Santa? ¿Eh? Porque ustedes no tienen colegio ya No, ellos están de vacaciones Entonces cuando tu papá te dijo Vamos para esto no es radio Bueno, yo me levanté a las seis de la mañana Wow Ah, no, no, a las seis no A las cinco Claro, a las cinco Uy Mira, Sammy Y para ti Cuando te levantaron esta mañana Cuéntame ¿Qué dijiste? Nada ¿Nada? ¿Estuviste de acuerdo con despertarte temprano? ¿Te gusta despertarte temprano? Mira, habla toda Es mentira Bueno, pero ¿Y tú, Pedro Manuel? ¿A qué hora? Yo me tuve que levantar casi, casi muy temprano ¿Casi, casi? ¿Como a qué hora? ¿A las cuatro? ¿A las cinco? No sé ¿Tu papá dijo aquí que tú te levantaste tarde? Sí Hoy ¿O fue él? Fue él Ah Claro Muchacho Y cuéntenos en Semana Santa ¿Qué hacen? Por ejemplo, en tu caso, Eva ¿Qué es lo que siempre hace tu familia en Semana Santa? Ir a la iglesia Sí ¿Y tú estás complacida con eso? Sí ¿No te gustaría ir a una piscinita? No, no te hace falta No ¿Y tú, Sammy? ¿Qué haces en Semana Santa? ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas de esa época? De esos días Me gusta ir a la playa Te gusta ir a la playa ¿Y qué más te gusta? Y también ir a la piscina ¡Ay, a la piscina! Es que Liz ve muy playera, ¿verdad? ¿Y tú estás en ballet? Sí Cuéntanos de esa experiencia Yo bailé en un escenario ¿Es verdad? ¿Y qué tal? Y voy a hacer una película ¡Ah! Pero no puedo, Liz vea ¿Y cuando tú seas grande, quieres ser así? ¿Actriz y bailarina? Sí ¡Ay, qué bella! Cuídense, mujeres Pedro Manuel, cuéntanos en tu caso En Semana Santa ¿Qué haces? Bueno Voy de aventuras Mucho con mi papi Y con mi familia ¡De aventuras! Y este corazón aquí que tienes Cuéntame de eso Bueno Bueno, me lo regaló ella ¡Sammy! ¡Ay, qué bella! ¿Y te gusta? ¿Qué tú le dijiste Cuando ella te lo pegó ahí? Gracias Gracias ¡Ay, muy! ¿Y qué te gusta más? ¿La playa o la piscina? La playa La playa Háblanos de tu padre Por ejemplo Esa relación que tú tienes con tu papi ¿Te gusta estar de aventuras con tu papi? ¿Te gusta pasar tiempo con tu papi? Cuéntanos Me gusta mucho pasar tiempo con mi papi Porque es divertido él Sí Es muy divertido ¿Qué hacen ustedes? Y él se levanta así ¡Ven a ver! Sí ¿Y él se levanta despeinado o ya así con el moñito hecho? Despeinado Despeinado Pero muy Pero muy Pero muy despeinado Imítalo un chin a tu papá ¿Cómo es? ¿Qué? Imítalo un chin Como el que él dice en la mañana ¡Señores! ¿Cómo es? ¿Tú sabes hacer la voz de tu papá? ¿Cómo es? No ¿Qué? ¿Qué? Algo así A ver si te sale No ¡Nah! ¿Qué es lo más despeinado que se ha levantado tu papá? Que tú digas papi De verdad hoy fue Todos los días Eva y en tu caso ¿Cómo tú describirías a tu papá? Él se levanta con esa cara de Felicidad y alegría Contentura todos los días Mira Eva Tú sabes que tu papá da unos boches aquí Al elenco Cuando nosotros hablamos al mismo tiempo Sí Básicamente Diario Diario, ¿no? Cuando nosotros le interrumpimos El opening de los segmentos Que es todos los días Todos los días Sí También cuando Casal Y yo empezamos a pelear Que es todos los días En tu casa Que ustedes son cinco Él Él le queda los boches así también ¿Cómo ¿Cómo es? Los dos ¿Los dos? Mi mamá y mi papá ¿Tan boches? Ah, los dos Sí ¿Y cómo ¿Y cómo son esos boches de tu papá? Eva Aprovechate Los papás no Están dando presión Psicológica Claro, debieron salir de la cabina Pero Eva El hecho de que tú seas La niña linda de la casa Que los demás son varones Eso no te exime O sea No hay contigo Un trato más dulce No Qué linda, mi amor No hay trato más dulce Igualito Sí Y a ti ¿Quién es El más dulce ¿Papá o mamá? Bueno, papá Awww Y papá te ayuda con la tarea ¿Qué? ¿Tu papá te ayuda con tu tarea? Bueno, no tanto No Y en tu caso, Sammy ¿Cómo tú describirías a Lisbeth? O sea, ¿qué es lo que más te gusta de Lisbeth? Que ella me ame Awww Ella ¿Cómo ella te demuestra que te ama? Cuéntame ¿Cómo ella te hace sentir amada? ¿Qué hace ella? Me labras y besitos Awww Y hacen cosas juntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta hacer con Lisbeth? Dormir juntas Y cuando ella te lleva a la playa, ¿verdad? También Que te enseña todos esos lugares lindos ¿Verdad? ¿Te gusta eso? Sí También Claro que sí Qué hermoso Y tú, mi amor Estás básicamente en Punta Cana, ¿verdad? Y tú te quieres llevar a tu papá para allá todos los días Porque él siempre dice que Que no puede ir a disfrutar a Punta Cana Que él quiere estar contigo La pasan bien allá ¿Y qué te gusta de tu colegio? Me gusta que Cuando Hay dos grupos para Así Caben más niños en el colegio O sea, como Kinder B Y Kinder A Sí Eso yo estoy de acuerdo con Kinder A y Kinder B ¿Y cuál es tu mejor amigo o amiga del colegio? Mi tocayo, Pedro Pedro, tu tocayo ¿Otro Pedro? En mi colegio Sí Sí Es verdad ¿Y tu mejor amiga o amigo del colegio, Eva? Stephanie Stephanie ¿Y qué tienen ustedes en común? Lo que nos gusta Los gustos musicales Ay, ¿y qué escuchas de música? Lo que Que papá no se dé cuenta No, él sabe Pero dime, ¿qué tú escuchas? De verdad Yo sé que a ti te gusta como Ay, ¿cómo que se llama? Pink and... Black and Pink ¿Eh? Blackpink Blackpink ¿Verdad? Blackpink ¿Y qué más? ¿Y qué más? Twice Stake Kids Cosas así Ajá, el K-pop Sí ¿Te gusta? ¿Y tú entiendes lo que esa gente dice? Sí ¿Es verdad? ¿Y cómo tú entiendes eso en coreano? Traduciéndolo Tú lo buscas a la letra ¿Y tú sabes decir cosas en coreano? Un chin No No, de las canciones Y tú te sabes un chin de una canción de ellos Que tú me puedas No tienes que cantarme la citada de vergüenza Pero decímelo Es que En la carita Evy, del arte, ¿qué te gusta? Que tú digas, esto me encanta Me encanta el baile Me encanta la música La pintura Pintar ¿Te gusta pintar? Sí ¿Y qué tipo de pintura te gusta? Eh, pintura abstracta ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mi amor! Entonces Buenas tardes Gracias Y de este lado Que estamos con la bailarina y actriz Samantha Cuéntame, Samantha ¿Qué música escuchas? Eh, yo escucho ¿Tu artista favorita? Sí, ¿cuál es tu artista favorita? Shakira ¿Shakira? ¿Cuál es tu canción? ¿Y cuál es tu canción favorita de Shakira? La de punished Ah, la de waka waka Ay, qué linda Qué bueno mi niña Que no la de bizarras No, no, no Amor No, él lo haga waka Ay, qué bueno ¿Cómo que dice? Waka waka Eh, eh Pedro Manuel cántamela, cántamela porque a mí me dijeron que tú tienes un talentazo para la música ¿canta mucho? ¿la de hueca hueca? la que te quede, ¿verdad? ¿yo te la bailo? niña Pedro Manuel Pedrito tú cuéntame tú le dices a los amiguitos tuyos del colegio que tu papá trabaja aquí ¿te sientes orgulloso? ¿cómo fue eso? cuéntame que tú escribiste eso me dijeron mi papá trabaja en A lo Foque pero tú no ves el programa de A lo Foque ¿verdad mi niña? no, ¿verdad? solo esto no es radio ¿qué instrumento te gusta tocar? ajá, sí, sí habla de cuál es tu instrumento favorito tu artista favorito mi instrumento favorito es el violín ¿qué? el violín ah no, pero esto niño de verdad o sea, vale arte abstracto y violín no, yo no entiendo de verdad no, para que me digan el filósofo tal ¿eh? ¿y qué tú quieres estudiar cuando seas grande? ¿lo sabes o quieres estudiar igual que tu papá derecho? igual que mi papá es verdad ¿me vas a ser abogado? mi amor tan lindo Eva y a ti ¿qué te gustaría estudiar? si ya lo has pensado o todavía no pero ¿qué te atrae? que tú digas bueno, me gusta o si algo te gusta que tú sientes que en este país tal vez no ay, no le digas a tu papá que tú te vas a ir de viaje a estudiar porque se me va a poner malo tu papá estudió en Alemania ¿a ti te gustaría tener una experiencia así también? sí ay ay, mi madre ya yo veo sobre la mamá grito ¿y qué ustedes piensan del trabajo de sus padres? o sea cuando cuando ustedes ven a Ariel ven a Pedro Casals ves a Lisbeth ¿qué tú piensas del trabajo? ¿te gusta que tengan ese trabajo así? que tengan que salir en la tele en la radio ¿les gusta? ¿qué tú piensas? no nada ¿tú no sientes que un trabajo a veces como tú sabes que la gente lo conoce que que lo saludan en los sitios y lo paran que a veces van a comer y no la dejan comer tranquilo y se tienen que tirar foto ¿eh? sí ¿te gusta eso Eva? que vengan a saludar a mi papá no me imagino me imagino Eva que cuando estás compartiendo con tu papá y en familia te gustaría que las dejaran compartir ¿verdad? dije una foto esa parte esa parte de que de que sus padres estén en los medios y todo el mundo los conozca y que a veces tengan deseos de estar normal a veces la gente está triste pero a veces uno tiene que estar con una sonrisa todo el tiempo ¿eso no le parece a ustedes difícil? sí es difícil porque a veces uno no se puede aguantar sí hay que hay que mantener como una cara a veces o que Lisbeth tenga gripe igual tenga que tenga que venir Sammy dime la verdad ¿Lisbeth cocina bueno? sí es una cheta es una cheta ¿qué qué es lo que Lisbeth cocina más rico? todo lo cocina bueno todo bueno sí ¿y qué es lo que más te gusta a ti? todo todo ¿y tú le ayudas a cocinar? no no nada nada ¿y Casals cocina tu papito? ¿o hace papas fritas y ya? ¿no te hace salchipapa nada de eso? él nada más compra comida y manda a su chofer a comprar comida ¿y qué es lo que ¿cuál es la comida favorita de tu papá? ¿cuál es la comida favorita de tu papá? esa cara eso no me lo sé no no sabes ¿y a ti qué te gusta comer? papas fritas con pollito y cachorro qué rico mi amor ¿y a ti Samantha con salsa blanca con salsa blanca o salsa roja? cualquiera cualquiera ¿y tu papá cocina? pasta ¿y esa faceta? entonces ¿qué él siempre cocina? pasta lunes pasta martes pasta ahí no hay un arrocito una bichuelita quizá lo viernes cuando él no viene a buscar al colegio a pizza no es pizza que él compra a pizza ¿y cómo? ¿lo viernes lo va a buscar al colegio a todito? a veces ¿te gustaría que tu papi tuviera más tiempo para irte a buscar al colegio? sí ¿de qué cosas tú hablas con él cuando está en el carro? no porque nosotros vivimos bien cerca al colegio caminando que vamos ok a los papás que no miren para acá ustedes son buenos estudiantes sacan buena nota ustedes sí ¿y tú? a mí no me ponen nota no te ponen nota pero te dan el sticker así y estrellita claro estrellita así ¿y tú Sam? yo siempre me saco 100 puntos 100 puntos ¿y sus papás le exigen que saquen buena nota? no ¿no te exigen? no me dicen que mejoren si saco mala nota ok 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 Pedro Manuel dime la verdad que nadie se va a dar cuenta casal ronca ¿cómo ronca? pero mucho ¿cómo ronca tu papá durmiendo? ah un chin ah un chin gracias a Eva Sammy Pedro Manuel ¿qué pasa? otra vez otra vez ¿cómo que ronca casal? otra vez señores gracias gracias de verdad tan lindos miren esto es producto de gente maravillosa que trabaja aquí en Esto No Es Radio y como dirían por sus frutos lo conoceréis pero no ronquen Sammy ¿tú vas a cantar algo? es verdad Sammy ¿tú vas a cantar? cuéntame ¿qué vas a cantar? te presento ok y con ustedes en Esto No Es Radio la artista Samantha ¿qué te gusta? dale 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 pero dale vamos rápido dale ¡Bien! ¡Nos vamos!